¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¿Y esa chica que tenéis ahí? Es Pelusa ¿Y quién es Pelusa? Es una bruja buena ¿Es una bruja buena? ¿Y qué hace en nuestra casa? Pues jugar Nos sacamos una foto viendo una peli ¿Pero qué viene a pasar el fin de semana a nuestra casa? Y fuimos en el coche con ella ¿Y le gusta ir en el coche a Pelusa? Sí Es que es una muñeca viajera Y va cada dos días a casa de un amiguito del cole ¿A qué sí? Sí, porque nosotros ya tuvimos todos los años Pelusa No, lo tuvimos este fin de semana Y mañana tiene que volver al cole para que vaya con otro compañero Sí, porque... ¿A quién le toca mañana, sabéis? Eh, no A Sira No, a Sira no Aún no se sabe Lo dice mañana la profe ¿Y vais a echar de menos a Pelusa? Espera, que voy a decir a Pelusa Es que quiere venir Va a venir otra vez ¿Va a venir otra vez? Sí Ay, sí Sí Que lo dijo eso, Lory Sí ¿Qué pasó, Clara? Que nadie estuvo así y no me deja ahora Pelusa Ahora hay que pasarlo, vale, porque es un poquito cada una ¿Qué Pelusa? No, déjala a Clara antes, eh Es un poquito, porque Pelusa tiene que estar un poquito con las tres Porque si no se pasa Claro ¿Qué Pelusa quiere pasar un ratito con cada una? Mira cómo está Pelusa Un moco Está muy guapa, está contenta ¿Tienes mocos? Pues al baño a limpiarse No, no, no No me lo he sentido ¡Shh! ¡Duela, Pelusa! Se la perdió en la escoba ¿Y eso? ¿Por qué la perdió? No, 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 no Que la del cole se perdió ¿Se perdió? No la tenía cuando vino Va a sonar los mocos No la tenía cuando vino No la tenía ¿Pero a Pelusa le gustan las escobas? Sí ¿Sí? Tiene escoba ¿Y qué más tiene, Camiguita? Un transmisor en la escoba ¿Un transmisor? ¿Y para qué es? Voy a poner en la mancha Es para las emergencias Si el conejo está herido, de la pierna Si el conejo le pasa algo Que está orgullo ¿Pero qué es eso? ¡Papato! ¡Qué oscuro! La tapaste, Clar Y tenía frío ¿Y dónde está durmiendo, Pelusa? Porque en vuestra habitación coge Ahora me toca Espera, te lo acaba de coger, Clara ¿Vas? De las muñecas ¿Y le gusta dormir en el carrito? Sí Dorme súper cómoda No, no duerme súper cómoda Porque dice ¡Clara! Llama por ti No me puedo levantar Oh ¿Y por qué te llama? Porque sí Porque quiere darme besitos Oh Es que lo pasa súper bien con vosotras Durante el día Yo quiero dormir con ella ¿Quieres dormir con ella? Pues que si no Ella yo creo que prefiere dormir solita ¿Y qué le gusta comer a Pelusa? Patatas fritas Helados A ver, ¿patatas fritas o helados? Helados No, patatas Helados Que está muy rico No, patatas No ¿A ti te gusta el pataco o el helado? Patatas Ahora me toco Ahora déjaselo un poquito, Clary Muy riquísimos Muy, muy riquísimos Pues a mí me gustan las patatas Patatas Mi amor, mi amor Mi amor Uy, qué romántica se nos puso Clara ¿Pero qué hacen estas chiriris? ¿Qué hacen estas chiriris? ¿Qué hacen estas chiriris? ¿Qué estáis cantando? ¿Qué estáis cantando? La canción de Cucu ¿Pero la sabéis entera? Sí A ver, a ver, desde el principio Recuérdame No llores por favor Que quiero el milagroso Y quiero defender a la guerra de mí A ver, a ver, a ver, a ver Espera, que Clara Si quiero el milagro y siempre Y otra y otra vez Recuérdame No llores por favor Que quiero el milagro Si quiero el milagro y siempre Y otra y otra vez Recuérdame No llores por favor Que quiero el milagro y siempre Y otra y otra vez Recuérdame Muy bien Un aplauso a Clara Recuérdame Ahora a nadie Ahora a nadie Ahora a nadie No, es el milagro Recuérdame Ahora a nadie A ver, ahora a nadie Espacito Recuérdame No llores por favor Recuérdame Clara Recuérdame Ya no llores Princesa Ay No llores Princesa Y Pauli ¿Sabes la canción? A ver, a ver, a ver Ahora a Paula Chicas, silencio Ahora a Paula Recuérdame No llores por favor No llores por favor Que quiero el milagro Mira, ahora le contamos juntos Vale No llores por favor No llores por favor No llores por favor Otra vez No, por fin Ahora juntos Recuérdame No llores por favor Que quiero el milagro Que quiero el milagro Recuérdame Vicente Y otra vez Recuérdame Un aplauso De lo bien Que lo hacéis Bien Nadia No aplaudes Como lo hacéis tan bien Recuérdame ¿Tú qué quieres que equipadito yo? ¿Y qué más canciones sabéis? ¿Sabéis muchas más? Sí, mira ¿Cuál es la que os ponen ahora en clase? Buenos días Buenos días Sí, mira Buenos días Cantó Pero esa ya os lo ponían el año pasado Pero esa ya os lo ponían el año pasado Pero otra vez no ¿Y el abecedario? El abecedario yo también ¿Cómo es? El árbol hace así ¡Ah! Ae las vocales Ae las vocales Ae las vocales Ae las vocales ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? Que otro día baja Otro día ha subido Eso os lo estáis inventando, ¿no? Sí, sí Vale ¡Me caches en la mano! Yo tengo que aplaudir ¿Dónde está? Yo no sé ¿Dónde está el huevo? Yo no sé ¿Dónde está el huevo? Uy, estas chicas Pues estaban subiendo y subiendo Subiendo ¿Cuál te canta más? ¿Cuál te gusta más? No me gustan todas Que cantáis genial Una 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 La de sin pijama Ah, esa de las aves Sí, mira Sí O vamos a tu casa Me llaman a la casa Sin pijama, sin pijama Nos vamos para tu casa No me llaman a la cama Sin pijama Sin pijama A ver ¿Cuál te gusta más? Más aún, pero es que aún usabéis más repertorio de canciones Sí, mira Bob Esponja es Ya está Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Os gusta cantar mucho La Bob Esponja Os gusta cantar Claro A Paula le gusta más bailar que cantar Sí ¿O te gusta más cantar? Hoy es bailarina Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Ya llegó Y hoy pisasteis muchos charcos Con las botas de agua lloviendo Y cantasteis muchas Para aprender Para aprender, muy bien Porque si no tú no pides Bob Esponja Bob Esponja ¿Nos ponemos el pijama, chicas? No No, mañana hay cole Y hay que madrugar Mira, yo quiero que me lo sozito pide ¿Cómo, cariño? Mamá, veo que ¿Qué hay ahí? A ver Tenéis la puerta del ratoncito pere Tenéis la puerta del ratoncito pere Le faltan las escaleras para que debajo Claro, pero son las escaleras Hay que ponerlas Cuando se caiga el diente Para que pueda bajar Abajo del ratoncito pere ¿Qué hay que poner debajo del congín? El ratoncito pere No, porque no tiene la escalera Sí, sí, les da un dinero O un regalito O un chocolate Vale ¿Tú qué prefieres? ¿Chocolate o un dinero? Más uno Dos Dos Tres Mira ¿Qué va a ser? ¿Vas a querer un chocolate? Mejor que el dinero Yo quiero un dinero Tú sí, tú Tucha Mira, a ver Uno Dos Tres Tres Vale Uno Contra Dos Es Tres ¿Cómo? Uno Contra dos Es Tres No, eso es Uno Más Dos Total Igual Total Bueno, a vosotros os dice Total Tres Uno Más dos Total Tres Muy bien Y dejo vivo Y dejo vivo Uno Más Uno Más Dos Total Tres Muy bien Tapadita la tapaste muy bien Mira, me la dejas unir Tenemos que acostarla Mira, mira, mira Ya os despedísis, mañana hay que despedirse Mira, mira Mañana hay que despedirse de pelusa Vamos a hacer esto ¿Qué estás haciendo, Clary? Mira Arruñón ¿Una arruñón? De cada mes se convierte en un genio Aladín tiene un genio El de la lámpara mágica De la lámpara mágica es un genio Que se crució así de los tiernos y... Y le cumple deseos Le cumple deseos Tiene que frotar la lámpara mágica y sale el genio Y sale el genio, mamá Cámara A ver, que ibas a hacer una reunión No es así, el genio Si quieres el genio No Porque mira El genio se hace con la manta Vale, pues lo hago con... Con la ploma Así, mira Alfombra Espera, espera Al... Zon... Zonofombra Fombra Ahora, me voy a acostar aquí y voy a dormir Con... ¿Vas a dormir hoy en la alfombra? Zonofombra ¿Y eso? ¿Y yo voy a dormir en la alfombra? ¿Sin pijama ni nada? Sí Ay, ay, ay Me voy a dormir así Esto es de noche Bueno, pues la dejamos ahí ¿Tú te puedes ir para tu camita? No, me tengo miedo ¿Y por qué tienes miedo? Si no, si no bajo Pues... ¿Tienes miedo en tu cama? Sí, porque no hay nadie Mirado ¿Y tú ya duermes sola todos los días? Pues... Es como peluso ¿Despertaste, Clari? Sí, sí Sí, sí Bueno, ¿qué os parece si vamos... Haciendo rutina, chicos? Cuidado, Clara Despacito, eh Hasta el próximo vídeo ¡Hasta el próximo vídeo!